Mi futuro es el entrenamiento de las doce con la selección. Espero que sí, claro, sería mi deseo, mi ilusión. Vamos a ver, esperamos a ver unos días más. ¿Sería un sueño para usted? No, sueño no, sueños son otros. Es una ilusión profesional, pero cuando llegas a un punto de edad y de trayectoria como el mío, no puedes hablar de sueños, sueños lo tienen los chavales en este sentido, tus sueños son diferentes, un nivel un poquito diferente. ¿Y qué marco se trata para saber su... Ninguno, ninguno porque los tiempos no los marco yo, y ahora mismo estoy concentrado y concentrado en la ventana de la selección. Estoy encantado con el grupo de jugadores que tenemos y así que disfrutando de estar en una cancha, que es lo que más me gusta, aunque nos encontremos en otro sitio de los estos de acto, evento, etc. Pero bueno, sabemos que complementan, pero a mí lo que me gusta sobre todo es estar en una cancha y estoy disfrutando mucho en Guadalajara. Muy bien.